Ahora sí TomTom, ahora sí TomTom, explayate, explayate Que maricas todos juntos con su mina, no mames Que putos, sí pinches putos Fotos, fotos, fotos Pues que yo me vine aquí a ser solito Y vino TomTom y después vino SkyShock ¿Ya estamos grabando? Sí, ya, ya, ya Ah, mira Creo que grabé mal el audio del primer episodio Pero no importa, yo me tenía confianza ¿Entonces qué? ¿Por qué no es diferente? Yo estoy grabando, qué pedo Yo también estoy grabando Yo también, saludos, saludos ¿Todos? Ok, hola Raza, ya regresamos, estamos en el otro episodio Bienvenidos, ha pasado mucho tiempo Bienvenidos al segundo episodio de esta serie Que no sabemos cómo Pito se va a llamar, pero ahí está El título va a decir el nombre Seguro es la serie Si ven que traigo la misma ropa Es que traigo, pues tengo como 10 playeras Es que soy un sucio Exacto Pero huevo Sí, es cierto Aparte Típica misma ropa, vale, madre Raza Huevo Sí, exacto Ya nos descubrieron Ah, no, sí Shit, man Es que es mi uniforme de YouTube, Raza, por eso no me cambio Pero huevo Es el que nos dan el machinima cuando entras para la del partner Como Charlie Brown, huevo Como Charlie Brown, sí, chingón Charlie Brown, a huevo Vamos a ir para abajo Vamos a ir para abajo Charlie Brown, por favor, huey, cuando hagas hoyos, cierralos, huey Nooo 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 Te faltó decirle pendejo, eh No hombre, es que me va a salir a un puto creeper que... Ni para la pinche Para el arranque, nadie lo diga, ni para el arranque Tú dime, ¿qué crees que te lleve el creeper? Ahí te lo llevo, Tum Tum No, no, no Así estamos bien, así estamos bien Pero Japón tiene para la opción, huey, si gustas Tío, hueón Tío, hueón 777 Comentando A la verga mis otros picos, tú Aquí tienes uno, mira A la puta, 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 a la puta La puta, a la puta ¿La puta de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Cuál? 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 ¿Putas aquí? Oh, ya lo saben, ¿qué vieron? Bueno, acabo de hacer una F grandota para que sepan dónde vivo De tierra, obviamente, como el... Es que se preocupa el Fede, cabrón Ok Perfecto Es detallista, güey Yo pienso en mis amiguitos En mis amiguitos Huevo, chingar a su madre, culero Necesito agua ¿Dónde hay agua? Acá donde estoy yo, güey, hay un chingo de agua No, creepers, creepers, creepers Ay, no mames Corre, 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 puto A la verga, güey Corre, corre, puto Vete a la verga, vete a la verga, pinche creeper pendejo Esta serie está bien divertida No mames Chile, 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 chile Qué pedo, me pinche No mames Estar como todos Creeper, creeper, creeper A ver si viene ganando mi canal No mames, güey, era muy chingo, güey Ay, güey Aba, a ver Tener un creeper paseando los pinches 25 minutos No, güey Yo le voy a dar like a tu video, pues, yo le voy a dar like No, Rosa Acuérdense que el video se publica en todos los canales Pueden ver las prospectivas por si alguien se muere Tengo tres diamantes, pinches noobs Virga, 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 virga Ay, no mames, güey Pinche snaps Virga, qué pinche miedo, cabrón Snaps No, güey, la virga ya, pinche mina que había hecho, ya se fue a la virga Tengo tres diamantes Yo estoy feliz de haber sobrevivido el primer capítulo, güey, yo ya gané Yo también, güey, estoy muy contento Ya, ya gané, güey, yo ya gané No, mames Yo sé que ustedes pueden dar más, muchachos, yo confío en ustedes Está perro, está perro, güey, está perro Está chingona esta madre, güey, hay que hacer más de estas Está más chingón cuando tu vecino te roba, güey, no, mames Ya, se me dejó, deja de robarle, güey Mames, yo no te he robado nada, güey Yo solo te robé el corazón Güey, no conocen a Dios, Cache, voy a hacer lo que hace en la vida rápido con ustedes Lo va a tener ustedes, voy a trabajar mientras él construye su casa Hace su armadura, güey, se alimenta Puta, hasta parece que no lo conocen Cache, mejor vete toda la madera que, güey, que usaste, güey Tráetela, güey, porque la vamos a necesitar Ya la traigo, güey, ya la traigo aquí Estoy adelante, güey, no te pasa nada Tranquilo, güey Confía en mí Tú confía, güey Yo no sé cuántos voy a sobrevivir, güey, chile, necesito comida Nadie lo sabe eso, güey Nadie tiene el futuro asegurado, güey Es que esos putos creepers de cagada, güey, no mames, se la pinche maman El futuro es incierto, güey, para todos Para todos, güey Sí, güey Más para unos que para otros, pero Verga un creeper Verga Verga un creeper Ya me duele la muñeca de estar minando, güey, esto es arduo Esto es un deporte Qué chingas, madre Eches mi madre, les cae Mira, tonto, hay un creeper saltándote No, ¿dónde? Por ahí No, no voy a explotar mi cara Güey, güey Por ahí Tranquilo, tonto Bueno, ya es de noche, ya es de noche, ya es de noche ¿Tú crees que va? ¿No te advertirías si estuvieran a punto de matarte? Sí Eh, güey, ¿quién me da comida? Yo creo que te pondrías en la mejor posición para poder grabarlo, cabrón Sí, a huevo Sí Sí, sí, of course Si ya se va a morir, pues ya que más queda Pues sí, hay que aprovechar, ¿no? Es claro Correvo de árbol caído, güey Chingues, madre Todo el mundo hace leña, cabrón Ah, güey Exacto Si te quedan limones del cielo Prende a hacer limones dos Ah, güey Ay, ay, ay Y si se va a morir, tuntún Pues graba lo hecho, madre Es lo mismo, súbete a la hamaca Que súbete a la hamacana, güey Exacto Exacto, güey Ah, güey Están echando albures, ¿verdad? Sí, güey Son re buenos para los albures, chicos Hombre Puro albur de 60 años para arriba Esto de los albures me comen Ah, güey Ah, es así detentivo, eh Ah, ¿definiste? Sí, o sea, ¿definiste? ¿Cómo comen el galo? No, no, son bien cabrones, güey Tú me estás rezando, güey Déjalo rezar Dices, alburearme ganas Pero alburro se la mamas, ¿no? Ah, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Escuela pública, putos Escuela de numerito Escuela pública Sé que soy pendejo Ya Para poder llenarte Bien resignadote No, ni pedo Híjole Híjole ¿Es? A ver Si le vas a bantelar Ya digo Si le vas a bantelar Te dijeron que ibas a aprender Si adivino Me dan comida Órale No, hombre Que te lleve, verga Es el nivel 11, ¿no? No, ya la cagaste No, ya, no Ya vale, madre Ah, vale, verga No sean culeros Y denle su chuleta Pinche bola de puto Si, güey Si dijo bien Si dijo bien Pichos mamones Ah, güey ¿Verdad, gafan en la capa 3, entonces? Chupas Chupas No, son bien cómicos Deberían de hacer videos en YouTube, cabrón Lo he pensado Pero muy poco Silencio incómodo, ¿no? Si Yo he pensado No, si, ¿verdad? Puñetas Otro silencio incómodo Pero andamos todos en chinga, cabrón Minando, supongo, ¿no? Si, no Llevando a cada 10 Hombre Si, no Qué cansado El auto de verga, güey De aquí, de mi puerto El descanso de estar sentado Con una puta limonada, güey Tres untumando en chinga, güey Así me lo imagino, güey Rascándose el ombligo Sí, güey Dándole órdenes a Tuntum No, a Tuntum Así no se hace Más para la derecha Tuntum Tuntum Te faltó un cachito Mira, ahí hay un bloque, güey Jálalo ¿En dónde, güey? ¿En dónde? Dice Ya está programado, güey Ya se acostumbró Sí, güey No, güey, vale madre Pinche Sky Shop Los felicito, muchachos Están durando más de lo que creí ¿Sí? Sí, creo Lo bueno es que están ayudando, cabrón Si hubieras ido cada quien por su lado Yo estoy solo, culero Yo estoy solo, culero A mí no No sé ni dónde están Pero estoy solo también, güey A mí no me está ayudando nadie Pero tú sí sabes, verga Con el Fede, ¿no? No, güey, yo estoy solo Yo estoy solo también, güey Disculpen por mis afirmaciones El Tuntum está al lado Pero pues ese güey ¿Y cómo es que el Sky Shop Está acompañado, güey? ¿Qué pedo? Ah, pues ese güey Se metió Se metió Oye, oí un ruido raro Y me da mucho miedo Vio abierto y se metió Típico El pinche Sky Shop El pinche Sky Shop Que empieza a minar para abajo Y cae en mi casa, güey Ay, a huevo, güey A huevo, a huevo, a huevito Hay un ruido muy raro Que me está asustando Ok ¿Qué es el güero? Es como un demonio ¿Demonio de la medianoche O nomás demonio? No, güey, demonio A la madre Hay un hoyo aquí Ah, nomás la casa del Fede, güey Qué miedo Típico, oye Aquí va a ser el Fede, topo Ah, no mezca Verga Ustedes sí saben dónde está cada uno Bienvenido a mi casa, güey No mames No, yo no, güey No mames Ya le chigaron la casa al Fede No mames, se escuchan zombies, güey Qué pedo Sí, te dígalo No mames, güey Amor como el güey Ah, güey, momento de cantar Lo hubiera hecho más al fondo, güey Y ahorita va a chiflar el güero ¿Cuánto van? No Vas a verlo, güey Te encuentre algo, te voy a robar, culero Me la pelas, mierda ¿Qué es eso son, amigos? Qué bueno que hice esta serie con ustedes No, sí Son zombies re buen pedo a todos, ¿eh? Oh, man ¿Qué es esa mamada que es Andesite? Si quieres, si quieres A la verdad que es de noche, güey Abrí la puerta y afuera dos Enderman viéndome fijamente, cabrón Ay, te excitaste, se te paró, güey Ponle Brazer El logo de Brazer es de esa parte, por favor Sí, cabrón ¿Qué te dijeron? ¿Tú eres alfalto 90? Ay, güey Ah, el de los videos de YouTube Venimos, venimos del otaku Voy Apagarte 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 ¿Es verdad? No, mames ¿Sí? ¿Nos van a apagar? No, mames ¿En serio? Ya ni me digan que me das Hasta me duele, güey Hasta me duele Hasta me duele No sea puto, aguántese, cabrón Malega, a ver No sea puto, aguántese Aguántese el hambre Lleva unos cuantos fraudes Ah, güey Algunos más, algunos menos Pero es lo mismo Pero fraudes Pero aguántese, dice El físico de Google Algo real Aguántese Algunos más, algunos menos No, mames No, mames Qué gracioso eres, güey Sí, ¿verdad? Es graciado Tú no eres del whatever o algo así Sí, güey Salías Estás con el rey de la primera media Hay un hijo Hay un hijo de pega Minando cerca de mí, güey Y soy yo, güey Yo voy para Ay, tú, maquiana Puta madre ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo andas? Eh, güey, ya sabes Aquí la pinche minadera Ay, mira lo que me acabo de encontrar Oye Minecraft minando No, hombre, chavos No creen No, no les creo Güey, ¿quién me regaló otra puerta? Es de cabrona, güey O sea, esta minada Sí es de cabrones, güey Güey, ¿pa qué verga quieres? Ponte a Skyser No, mames Ya te arreglaron una, güey Necesito carbón Es decir que no tienes que arreglar He estado usando tu crafting table, güey Sin saber que tenía una en la bolsa Ay, papá Típica bolsa Ya chingamos Ah, ese pinche vino Ya está lleno de diamantes, güey Pinche X-Ray, cabrón Quítate el X-Ray Se venía en el X-Ray Porque dijo que traía la Octifan Y no sé qué Ah, pinche vine No, pinche vine No, pinche vine No, 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 no Qué puto Ah, la verga No, 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 no Es que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Ah, yo te tiro ¿Cuántas quieres, tú culero? Tírame las nalgas Tú, mierda Pinche cabrón Yo, yo, mira Yo estoy libre de pecado Porque ni siquiera sé Pinche cabrón Ni siquiera sé Que estoy jugando No, dice Ni siquiera sé Quienes son ustedes, güey Bye No, no, no Verga, verga, verga No, mala onda 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 Ya voy a pagar mi pinche capítulo La verga Mátenme 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 No quiero vivir Mátenme Mátenme Quiero vivir Gediondo Mátenme No, más aguas Aguas que Se encuentran una trampa de dinamita Por ahí o algo, güey Ah, nomás Uuuu Luego, luego las amenazas, güey No, no vayan a ocurrir accidentes en la serie, güey No, mames, güey Nada que va a ser Pinche capítulo Se te entra como los del Viner Y no se han muerto nadie, güey No, hombre Eso no creo No, no debe No, creo que pase eso Somos compas, güey Somos compas, güey Sí Estoy pensando eso, Tum, Tum Sí, sí Igual te van a pagar Yo te pago Como quieras Somos compas Ay, que puta madre A tu madre Bájame, te de pinche chorro, hijo de la verdad Que ahorita te quiere que estés Deja cambio de Skype Y te voy a borrar de este Ay, güey Por si nos está viendo El hijo de su maldita madre Es fan el, güey Es fan el, puta Con su pinche madre estafadora Pero deja abierta a LAN Es fan de Javier TALAN A la mierda, güey No mames, me bajé hasta las seis, güey Qué pedo Dale, tú Lava, no Lava, no Lava, no, güey Tú lavas mi pinche muerte Siempre en la serie ScarCore, güey Tú llegas para abajo Tu toque Uy, no mames Güey, ¿cómo hago una puerta? Alguien que me explique Con seis de madera, güey Seis tablas En medio, tres verticales Y a un costado Un costado que sea Un costado del lado derecho, güey Y tienes que hacer una perilla Haces una perilla, güey Y a las ruedas Con un botón, güey La perilla es un botón, güey Sí, la perilla es un botón, güey Ajá, ya con eso Porque si no, no abre, güey Si no, no abre Sí Se ve de la puta manera Se nomás de parada, güey Güey, qué pedo, güey Me encontré Una caja de crafteo aquí, güey What the fuck Es el mío De una escalera, puños Voy a ponerme a verminos De un heliorex Oye, gente Encontré una casa, güey Bien construida aquí Arrúmala la verga Tú, tú Ay, me encontré Una de esas de crafteo Órale, puta, a su lado Oigan Güey, pues aquí están Aquí están minando, güey Para allá ¿Y es de día? ¿Y es de día? Pero decía preguntar eso, güey No, güey Ya tienen camas, güey Hagan su camita, güey No mami, yo ya tengo la misma Yo tengo camas, sí, güey Yo no tengo, güey Pinches, cancho Nomás no te hagan robar mi cama Hijo de la verga No, mami Yo no tengo camas No tengo camas Cámara Qué pedo, güey También aguas que fue A ver, que son Esto está viendo que no sé hacer Ni una puerta, güey Me dice de mi De su cama Oye, pero No sé series de esta mamada, escacho ¿Cómo no vas a saber, güey? Viva Chespi Todo me lo robaba, güey ¿Pero te lo robabas? ¿Cómo lo hagas esto, güey? Lo hagas con tu mejor amigo Sí, güey Todo me lo robaba, güey No mami, güey Pinche, güey Pinche, güey Es que los Avengers Y no sé qué tanta mamada, güey No sabe, güey Mindvangers, ¿no? Sí, güey Los legendarios Mindvangers No, 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 güey No me la vayas a Mindvanger, cabrón No, güey Ah, es puras pinches críticas aquí Es que yo te... Ya sé, chiquete una la onda, güey A la verga, la verga, la verga, la verga No, 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 no A la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Ah, a la verga, la verga, la verga Qué per... Qué pedo con el P, güey Ese güey creo que va en de verga, güey En de verga, de verga De verga, de verga De verga, de verga, de verga De verga, de verga, de verga Va a haber que googlear cómo hacer una puta puerta No, güey, ya te dije Son seis... Son seis de madera vertical, güey Pero las tablas no completas, puños ¿Cuál es tabla? ¿Cómo hago las tablas? ¿Qué es una tabla? Mete el pinche tronco ahí a tu puto inventario, güey No tengo troncos, tengo puros planks Bueno, con esas madres Se dice planta Se dice planta Planks, planta A huevo Otra vez, ¿verdad? Tengo seis verticales y luego ¿qué, güey? Ah, cabrón ¿Cómo le hiciste para que te entran seis verticales, güey? O sea, seis, seis y seis, güey No te entendí tu instrucción, güey Son tres verticales, en la mesa de crafteo Son tres Es un dos por tres en vertical, güey Un dos por tres en vertical Dividido Dividido entre cuatro le sacas el porcentaje, güey Ya me voy A lo mejor me suicido Tres verticales y lo que Y otras tres al lado Y le sacas el coseno, güey Y ya con eso No, mami No, es tan sencillo, güey ¿Qué pedo? ¿Ya pudriste? No saben explicar nada en la vida Hombre, dan para la rata Oye, ¿y qué es el coseno, güey? El coseno El que chupas de las viejas, güey Me lo deja Ese es el copesón Ah, güey El de hot cake El que te gusta de hot cake El 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 de hot cake Tengo mucho pastito, güey Yo andaba pensando hacer un pinche florero con pasto, güey Igual dice, ahorita te cambio, eh Ah, huevo, sí Florero con pasto, güey Al rato que no haya pasto, lo cambio por iron Al rato Al rato Al rato que no haya Al rato que se ofrezca Al rato que se ofrezca Tú ten, tú ten FFD Yo sé que el iron va a desaparecer, güey Oigan, ¿cómo se hacen las barditas, güey? Oigan, ¿cómo se hacen las barditas, güey? Uy, no, güey Eso yo te lo dije en el capítulo de Nublandia número 35 En el minuto 12 Sí, güey, no, hombre Ah, ya, ya sé cómo, güey Ándale, gente Te acordaste, ¿verdad? Piches spammeros Ya me acordé como Eh, déjame ver si sí tengo titín Y pues ya que andamos en estos Vayan a darle like a mi página de Facebook No, güey, que ya voy a llegar a 100,000 likes A ver, también, ahí si quieren, por favor Ah, tú no, ya no Ah, pero Ah, culeros Pero pues con el güero van a platicar con puro robot No, no, no No, no Necesito comer Cómete esta Ah, este cabrón A ver, Vinier, contéstale, contéstale, Vinier Chul Del almuerero Contesta, Vinier Chul No, no sé, no sé Les dicen que después de 3 segundos ya está ardido, güey Se sabe las reglas, este güey Güey, güey Hay reglas pa' alburear, sí, pa' no cagarse ¡Soplas! Jaja, güey No sé por qué Soplame un ojo, dice Jajaja De la mierda Pichos tumtum, me dan miedo, pero tú no estás El día que fuimos al DOOF, güey, el año pasado Me dio diarrea por las pizzas que nos dieron ¡Ostras! El otro que nos pagaron Otro que no nos pagaron Otro que no nos pagaron Sí, güey Ah, pero te acaban las pizzas que nos dieron Te acaban las pizzas esas de cartón Ah, pero Pulerísimas Sí, ah, pues me dieron diarrea pa' el segundo día, güey Y me met... No, estaba ocupado el baño Me metí al baño así con la gente y eso Y me tiré un pedo así tranquilamente en... En el baño Y me dijeron, güey ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Paco! Y yo me sentí muy mal, güey Me sentí muy... Muy arreco Muy violado ¡Ya estaba tu chamaco! Sí, eso lo pensé ya en la casa, güey Ya quedaba de casa Ya quedaba de casa Ya quedaba de casa Ya quedaba el burco lag, güey Oh, mames Típicas anécdotas Como Mil de Pink O lo hubieras dicho ¡Chispas! ¡Chispas! Ay, no, güey Oigan, qué pedo, güey Ya puse mi... Mi... Mi silla Y de repente ya desapareció, güey Tu silla ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién? Puse una semilla Y ya salió el trigo Lo quité ¡Desmadro! ¡Desmadro! ¡Ahí debe de estar, güey! ¡Ahí debe de estar! ¡Ahí debe de estar! ¡Uy! ¡Mire nada más! ¡Ah, huevo! ¿Vas a hacer pan, güey, o qué? No, no, no Es que quiero traer a mis cinco vacas ¡Ay, cabrón! ¿Por qué les hacía tus tías, culero? ¡Ah! ¡Aguas! ¡No! ¡No voy a llegar el chupacabras por esas vacas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ojalá no! ¡Porque ya son siete! ¡Ocho! ¡Pinches chistositos! ¡Sí! ¡Que venga el hambre! ¡Ah, re sorprende! ¡Mi capítulo es minando completamente! ¡No me he salido de la pinche mina ni para tomar tantito aire, güey! ¡No sé si, güey! ¡Sí! ¡Quítatela de la nalga! ¡Quítatela seguro! ¡A huevo! ¡Y guárdala, güey! ¡A huevo! ¡Más le vuelves a sacar filo porque es allá! ¡Valió, verga, güey! ¡Pues quién sabe cómo! ¡Pues quién sabe cómo, verga! ¡Pues quién sabe cómo, verga! ¡Milagro, cabrón! ¡Diamantes, güey! ¡Dale, güey! ¿Dónde están todos, güey? ¿Los diamantes se pueden robar? ¡No, no nos podemos robar nada! ¡No nos podemos robar nada! Verga, tengo un problema, güey. No me acuerdo dónde dejé mi casa. ¡Pinche minadera que se aventó el tuntú! ¡Tengo un problema, güey! Deja mi casa, qué pedo! ¡Puta, ya la cagué bien, cabrón, güey! ¡¿La cagaste, mi amor?! ¡Sí, no sé dónde dejé mi casa! ¡Ya se hizo de noche, güey! ¡Pero, con esto, abuelito, para no cagarla! ¡Puta, güey! ¡Anota las pinches coordenadas, güey! ¡Puta, puta, puta! ¡No, estoy perdido, güey! ¡Estoy completamente per... ¡Verga, ya valí, verga, güey! ¡No, no! ¡Yo soy horror, no más, güey! ¡No, no, güey! ¡Mete en la carne, güey! Acuérdate, güey. Cuando te pierdes, quédate en un solo lugar hasta que tu mamá llegue por ti. ¡Sí, güey, güey! ¡No corran, güey! ¡Ya hay arañas aquí, güey! ¡Vete a la entrada, güey! ¡No corran, no grito, no escupo! ¡Vete a la entrada, güey! ¡Vete a la entrada, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Se nos va! ¡Se nos va el primero! ¡Se va a morir el primero, güey! ¡No, güey! ¡No, chingues, madre! ¡No, chingues, madre! ¡Entiérrate, entiérrate, güey! ¡Entiérrate ya! ¡Con que ya te vas a morir, pendejo! ¡No, me voy a meter a la mitad del río, güey! ¡Chingues, madre! ¡De aquí me quedo! ¡Ay, güey! ¡Las arañas no madan, güey! ¡No madan, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres bien inteligente, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero aquí en el agua se mueven lento! ¿No ves mi casa ahí? ¡Pues métete, güey! ¡Yo estoy por el agua! ¡No, pero es que es cuando estoy como en un refriito pequeñito! ¡Y ahí viene un pinche surri! ¡No mames! ¡Estoy bien lejos! ¡Ey! ¿Quién sembró trigo aquí arriba, güey? ¡Oh! ¡Aquí hay una casa, güey! ¡Métete, güey! ¡Métete! ¡Oh! 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 ¡Fúgete! ¡Métete, métete! ¡Te doy calor, papis! ¡Te doy para tus chicles! Eres bienvenido porque ahí hay un creeper que te está siguiendo ¡Venga, che! ¡Muy bien! ¡El güero se sanó! ¡Pásale! ¿Ya bajó? ¡Sí! ¡Eh, tumtum! A ver si ya te apuras con todo lo que estás minando, eh! ¡Esta es la pachada! ¡Quiero hacerme una armadura ya! ¡Apúrate! ¡Jajajaja! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Le estás viendo su...! ¡Ya me sentí mal! ¡Mejor me voy! ¡¿Le estás viendo su pito?! ¡No! ¡Ya me sentí mal de que mi casa es un asco, güey! ¡La voy a mejorar también! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡No me presto una escasa! ¡Nomás he estado minando! ¡Qué estás haciendo todo el tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Mamón! ¡No puedes invadir mi casa así nada más! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Y por qué no has hecho ni verga? ¡¿Yo?! ¡Oh! ¡Ya se rompiste! ¡Estás esperando, güey! ¡Estoy minando, güey! ¡Estás juntito a la mía, Alcapón! ¿Neta? ¡Sí, güey! ¡Ah! ¿Tú tienes ese sembradío de trigo ahí? ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío, güey! ¡Es sembradío! ¡No! ¡Yo estoy al otro lado, güey! ¡Yo no tengo sembradío! ¡El sembradío de trigo es mío, güey! ¡Es mío, güey! ¡Es mío! ¿Es tuyo? ¡Sí, es mío! ¡Qué chido! ¡Jajaja! ¡Qué pedo que es el TomTom! ¡Racán, güey! ¡Se convierte en una señora, güey! ¡Siempre que estaba mal! ¡Jajaja! ¡El Tumtum! ¡El Tumtum me está chacheando, güey! ¡Ese güey! ¡No puede ser que hacer sin cantar, güey! ¡Míntale su madre, TomTom! ¡Ahorita se va a poder ver la novela! ¡Pinches putos! ¡Ándale! ¡Así, así! ¡Jajaja! ¡Ah, chica! ¡Jajaja! 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 ¡No mames! ¡Pues ya que no ponen mi canal, putos! ¡No! ¡Van a estar los canales de todos en las descripciones de todos, ¿no? ¡Ah, chingón! ¡Ah, chingón! ¡Ya amanecieron! ¡Ahí te iba a cazar o algo así! ¡Venga! ¡No tan oscurísimo! ¡Huevo, huevo! ¡¿Quién verga se robó mi cama, güey?! ¡Ah, ya te lo dijeron, güey! ¡Ah, ya te lo dijeron! ¡Ah, ya te lo dijeron, cabrón! ¡Ahorita viniste a mi casa, güey! ¡No tenía cámara, güey! ¡No tengo tu cámara! ¡Ah, ya entonces es porque lo traen en el inventario, güey! ¡Te lo dijeron! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Típico! ¿Quién se robó mi cámara, güey? ¿Qué pedo con esos pinches gritos? ¿Quién tiran la llorna en su casa o qué pedo? ¡Ah, ya lo dijeron! ¡Mi vieja está jugando League of Legends, güey! ¡Ah, con razón! ¡Ya llegué! ¡Qué tóxica, güey! ¡Oh, no mames! ¡Abro a la puta, güey! ¡Abres a la puta, claro! ¡Claro, carnal! ¡Qué pinche lava a este lado! ¡Háblale! ¡Háblale a las putas! ¿Quién dijo le hablo a las putas? ¡Háblale! ¿Este pedo no es como el GTA? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué a la capa número 11 apenas! ¡Apenas, apenas! ¡Uh! ¡No mames, de verga! ¡Pari, pari en la capa 11! ¡Pari, pari, pari, pari! ¡Pari loca! ¡Pari hardcore, güey! ¡Porque estamos en hardcore! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya se me atravesó el túnel de alguien más, güey! ¡Aguas con la mina, güey! ¡Si se atravesan esos túneles, se van a perder! ¡Se la pelan, eh! ¡Se la pelan! ¡Va una pinche calaca, güey! ¡Bájate, hijo de tu pinche madre! ¡Pero bueno, racita! ¡Pues nos veremos en el siguiente! ¡No! 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 ¡Vaya acmayamos! ¡Ah, la buckets envidiosos! ¡No! ¡Qué, güey! ¡Eslo no se puede, cabrón! ¡Nos vemos, negros! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Óh! ¡Besos en elしいopo! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Mua! ¡Mua, mua, 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 mua! ¿Qué puto son, güey? Se descocen Yo nomas miro al sky shot Que viene y sale de mi cuarto Que pedo contigo Te llevaste a mi cama No mames Vete de aquí